Ahí está, señoras y señores, la página web. Estamos en Roku, estamos muy contentos, muy felices. Y por supuesto, todavía, Elisa, quedan más bombas. ¿La tiramos ya? Ya. Música de tiburón, mis queridas comadres. Señoras y señores, nosotros fuimos los primeros en decirte que Ricky Martin engañaba a su esposo. Fuimos los primeros en anunciarte el divorcio de Ricky Martin con su esposo. Te avisamos todos los amantes argentinos, de otros países, actores porno, que habían sido los amantes de la infidelidad de Ricky Martin con su esposo. Hoy estamos en condiciones de decirte que, aparente y alegadamente, Ricky Martin... ¡Qué fuerte! En su desespampanante vida loca, habría vuelto con uno de sus ex. ¿Cuál de todos? Porque formalmente ha tenido dos exes con los que ha compartido a sus hijos. Ha tenido muchos exes. Sí, exes también y exes en su cola. No, pero a ver, mi amor, hay dos parejas formales con las que empezó él a criar a sus hijos. Carlos, digo, Ricky Martin sale del clóset y al tiempo oficializa un romance con un puertorriqueño... ¿De nombre? De nombre Carlos, un hombre muy profesional, un chico muy bueno, demasiado bueno para la vida loca que quería vivir Ricky Martin. Después se separa de Carlos y se mete a jugar en Instagram, a buscar machos por el mundo y encuentra al iraní británico que se lo trae para Estados Unidos, le da la visa, le da los papeles, se casan y acá vivían en Beverly Hills. Señoras y señores, Ricky Martin se cruza y se junta en un país muy especial, porque recuerden que acá dijimos que en Japón es el país donde a los 11 años Ricky Martin fue molestado por el camarógrafo de menudo. Fue en Japón, camarógrafo que hoy es pastor de una iglesia de testigo de Jehová en Orlando. Señoras y señores, Ricky Martin se encontró con Carlos, su ex en Japón. Miren que hay lugares en el mundo, porque si dejamos a Elisa, bueno, en Puerto Rico... A ver, pero ¿cuál de ellos es? A ver, acércate para que me digas. Bueno, ahí tenemos el post de Siga. Siga es Carlos. ¿Cuál de todos es Carlos? Carlos es el que está caminando y cruzando la calle. Ok, pero acá en la foto que están con Ricky Martin... También está en Japón y dice... Ricky Martin es el de la chamarra sudadera verde. Y luego Carlos es el que está con la chamarra negra, que trae una bolsa color guinda, cruzada. Y ahí dice Tokio, Friends, Familia. Ajá. Ojo, Familia. Este es el encuentro entre el primer esposo de Ricky Martin, Carlos, que fue el gran amor de su vida, porque ellos se habían conocido hace muchos años, en Puerto Rico. Después se reencontraron cuando sale del clóset Ricky. ¿Qué hacen en Japón los dos? Carlos, no sabemos si esto es un comeback, si es que Ricky ya entonces volvería con Carlos. No sabemos. La verdad, Ricky es muy raro, muy promiscuo y siempre está buscando capaz que un revolcón con Carlito. No pasa nada, su ex. ¿Quién no tuvo un revolcón con su ex? ¿No, Fátima? Pero después de años. Después de años. Y se lo ve muy viejo a Carlos. La verdad que era, ¿se acuerda, Elisa, que era medio guapetón? Pero se lo ve muy, pero muy feo. Así que, bueno, no feo, digamos. Mañana vamos a mostrarte, Elisa, un montón de cosas nuevas, bombas que estamos trabajando. Así que prepárense. Y, por supuesto, hemos cumplido hoy con un montón de exclusivas. Mañana vamos a poner los que tienen chícharo en la Casa de los Famosos, que quedó pendiente hoy. Exactamente, porque nos queda claro que después de que se dio aquí la información del clítoris de esta persona, alguien filtró esa información a la Casa de los Famosos. Así que, mis queridas comadres. Bueno, estamos de regreso, comadritas. Ahora sí, aquí en Roku. Y vamos a continuar, mi querido Javier. ¿Por qué? Vamos con Elisa, Kate Middleton, la realeza, niega ponerse peluca por caída de pelo. Adelante. La noticia sobre el cáncer que padece Kate Middleton ha conmocionado al mundo entero. Y su valentía al enfrentar esta situación ha inspirado a muchos. Sin embargo, una de las decisiones que ha llamado la atención es su elección de no usar peluca durante el tratamiento de quimioterapia. A pesar de la pérdida de cabello que esto suele provocar. La quimio y radioterapia son tratamientos agresivos que pueden tener efectos secundarios devastadores. Y uno de los más visibles es la pérdida de cabello. Esta pérdida puede ser para ella emocionalmente difícil de manejar, ya que su cabello ha sido parte importante de su personalidad. Sin embargo, la princesa de Gales ha optado por enfrentar este desafío de una manera valiente y sin ocultar la realidad. A pesar de las sugerencias de la Casa Real Británica de usar peluca para mantener una imagen impecable durante el tratamiento, se dice que Kate Middleton ha decidido mostrarse tal como es. Todavía a mí, Elisa, me quedan muchas preguntas de la realeza. No les creo nada. Yo no sé qué está pasando. La quimioterapia sí o sí te quita el pelo o no. Son cosas que los médicos tienen que hablar. No sé qué está pasando ahí adentro. Yo no creo. No creo en nadie. Qué fuerte que se esté empezando a hablar de eso. Tiene que ponerse peluca, no pasa nada. Tiene un pelo hermoso, pobre. Pero de verdad que si está en tratamiento tiene el pelo, no sé si le tiene que caer o no. Eso no se sabe. Es una manera también de no respetar ese espacio que pidieron ellos para su enfermedad. Sí, qué importa si tiene pelo o no tiene pelo. Creo que en estos momentos el cáncer muchos, ya sea en nuestra propia familia o en nuestro círculo, lo están viviendo o lo han vivido. Y pues qué triste, ¿no? Está cada vez más fuerte. Porque ella es una princesa inmediática que todo el mundo lo sepa. Sí, el rey Carlos desapareció. Está bien, está grave, no sabemos nada. ¡Carlos, Charly, aparece, por favor! En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme No Like y Campanita Tan Tan. Premianos con tu Like. Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.